La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Hoy nos encontramos acá en la ciudad de Barquisimeto para convocar a la gran marcha antiimperialista y contra el Estado burgués. Una movilización obrero comunal. A partir de las 9 de la mañana, desde la calle 42, con Carrera 21. Estamos convocando las comunas, los movimientos sociales, las trabajadoras y los trabajadores, la clase obrera organizada, el movimiento de maestros, el movimiento de mujeres, la juventud revolucionaria. Estaremos concentrándonos allí a partir de las 9 de la mañana para salir marchando por toda la Carrera 21, luego tomar la 17 y irnos hasta la Plaza Bolívar con nuestras pancartas, con nuestras consignas, hasta la Plaza Bolívar de Barquisimeto. Allí estaremos exigiendo la identificación para tomar y ocupar las empresas, depósitos, grandes cadenas de supermercados, ferreterías que estén participando directa o indirectamente en la guerra económica. La transferencia de esas empresas a la clase obrera y del poder comunal mediante la figura de empresas de propiedad social directa comunal. Penar la fuga de capitales, los delitos conexos como tradición a la patria, aumentar drásticamente las condenas y su resarcimiento sobre el erario público, incorporar como ente fiscalizador del funcionamiento de fábrica y comercio a la clase obrera y a las comunas, con autoridad para intervenir en las mismas en el caso de saboteo, facultar al poder popular y a la clase obrera para intervenir tierras, propiedades, fábricas e industrias por el interés nacional en caso de abandono, falta de productividad, saboteo, especulación o acaparamiento. Crear un mecanismo bajo autoridad mixta, pueblo-gobierno bolivariano, en función de controlar las importaciones para supervisar la distribución y venta de los productos y transferir la distribución de alimentos a la clase obrera y a las comunas. También marcharemos contra la corrupción, el burocratismo y los traidores internos. Por eso proponemos la divulgación inmediata de las listas de empresas y personas que recibieron 60 mil millones de dólares a tasas preferenciales. Apertura de los procesos por parte de la Fiscalía de la República para investigar y para establecer las responsabilidades civiles y administrativas de todos los representantes directivos de dichas empresas. Cárcel a los funcionarios cómplices que decidieron el otorgamiento de dólares y no exigieron verificación de fianza y el fiel cumplimiento. Confiscación de los bienes de funcionarios y empresarios involucrados en actos de corrupción. Confiscación y cárcel para los corruptos que amparen el contrabando de extracción. Prohibición de trabajar en el sector público y contratar con el Estado a personas involucradas en actos de corrupción. Cobro sin demora a los deudores morosos del fisco. Legislación rigurosa y sanciones para los bachaqueros, raspacupos y evasores tributarios. No más dólares para Fede Cámara, no más dólares para los conspiradores. Cárcel para funcionarios corruptos y todo el poder para la clase obrera y las comunas. Nosotros hacemos este llamado desde acá, desde la ciudad de Orquísimeto, para que entonces, en el marco de este impulso revolucionario, comencemos desde ya una agenda de movilización que nos lleve a hacer una multiplicidad a partir de este mes de febrero rebelde. La juventud revolucionaria dispuesta a construir el socialismo, a unirnos en el trabajo, en el trabajo productivo, en el trabajo liberador, en las empresas ocupadas, en las fincas tomadas. Rechazamos contundentemente las expresiones de este Estado burgués cuando se le ha tratado de devolver las tierras, por ejemplo, de la comuna del Maizal a sus antiguos terratenientes. Cuando se ha tratado de devolver, en este caso, la empresa Alentuy a su antiguo dueño, que es un hombre que ha encarcelado a los trabajadores de esta empresa, maltratado a los trabajadores de esta empresa. También nos oponemos y rechazamos contundentemente cuando hoy el Instituto Nacional de Tierra intenta devolverle tierra a los antiguos terratenientes, por ejemplo, en el caso de la parroquia Buría. Rechazamos las expresiones de este Estado burgués en la ineficiencia de las instituciones, que, por ejemplo, en el área alimentaria la gente de Cebal obtenía una finca abandonada por más de cinco años cuando tenía que estar produciendo leche para los niños y niñas de las escuelas. Esas son las expresiones. Pero también decimos que apoyamos contundentemente el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro a trabajar productivamente y también el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro, las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Nicolás Maduro contra el supermercado día a día, contra los señores de Farmatodo y contra más de 20 empresarios que en este momento se encuentran imputados por el Estado venezolano. Acompañamos estas propuestas y exigimos al Estado Nacional, exigimos al gobierno del camarán Nicolás Maduro que todas estas empresas que sean tomadas y recuperadas se pongan bajo dirección de las comunas y del pueblo organizado. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Comuna o nada! La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.